¿Cómo te sientes a minutos? Pucha, emocionada. En realidad ya tuvimos una función de prensa, entonces ahí hemos calentado un poquito con eso, pero ya ahora sí estamos a full. Intenso, de hecho, como dice Fabi, ya tuvimos una función, así que este es el segundo calentamiento que tenemos, así que ya con todo para el estreno. Súper emocionadas y nerviosas. Del 1 al 10, ¿qué tan nerviosa? Yo diría que un 10, porque es el estreno, por más que acabamos de tener una función, esos nervios creo que son una buena señal para mí. Me gusta sentirme bien. Creo que siempre hay que luchar para que jueguen para bien, ¿no? Para que justamente esos nervios sean lo que nos llene de energía para poder darlo todo en el escenario. Una carita de emoción, porque hoy día es el estreno. Ahí está, perfecto. Buena, buena vibra como siempre con las bebés. De jugadoras realmente, pero también es un equipo unido, hay complicidad tal cual como en el fútbol, en el teatro.